Muy bien, en este video te quiero enseñar como convertir lo que es un IP a binario También como saber el ID de REC, la máscara de REC y también el BroadCalc Que sería la última IP para comunicarse dentro de la RECBAR Así que vamos a enseñarte todo eso en este video Lo primero, tenemos que saber que un binario, su base es 2 Entonces, para sacar lo que es, o para convertir lo que es primero la IP a binario Vamos a tener que usar una fórmula que sería 2 elevado a la N 2 elevado a la N, lo coloco de esta manera porque, pues, no puedo sacar el símbolo de elevación Pero en este caso, este símbolo significa elevación Entonces, 2 elevado a la N va a ser la representación de cada posición del binario En este caso, vamos a tener que hacer una tablita Acá yo voy a colocar una tabla de 8 Porque un binario, pues, tiene Un binario tiene 8 Perdón, un octeto O un decimal Cada división del punto del IP, pues Corresponden a 8 posiciones O a 8 binarios Entonces, voy a colocar esta fórmula en esta parte de acá Solamente para identificar Y... vale, no lo voy a colocar ahí Lo voy a dejar acá arriba Pero acá vamos a hacer esto Vamos a hacer que, por ejemplo, 2 elevado a la 0 es 1, ¿verdad? Y así sucesivamente 2 elevado a la 1 es 2 Y... 2 elevado a la 2 es 4 Perdón, es 4 Y 3 elevado... sería 2 elevado a la 3 Sería, pues, 8 Y así sucesivamente vamos a ir haciendo con todos 2 elevado a la 4 El resultado daría, pues, 16 Y... 5 elevado... Perdón, 2 elevado a la 5 sería 32 Y 6 elevado... 2 elevado a la 6 sería 64 Y 7... 2 elevado a la 7 sería, pues, 128 Acá tenemos la representación de cada uno de los binarios De cada una de las posiciones que va a tomar el binario Para conocer lo que es esta IP en binario Cada decimal, pues, lo vamos a representar en 8 binarios Así que ya tenemos esto Que nos va a servir bastante para conocer A qué equivale Lo que es cada... Cada decimal En binario Así que voy a agregar otra columna Acá voy a insertar otra columna Pues, sería... Bueno, voy a agregar una fila Perdón No sería una fila, sería una columna Voy a agregar una columna Voy a insertar una columna Y lo voy a agregar antes Ahí está Perfecto Acá voy a agregar cada uno de los decimales de nuestro IP Que sería 175 Y... 129 Luego iría 44 Y por último 200 Para conocer Cuánto equivale En binario Esta cantidad en decimal Perdón Perdón Aquí... Voy a tener que agregar otra columna hacia abajo Porque... Que en este caso voy a correr esto Voy a cortarlo y voy a pegarlo acá Perfecto Ahí Para saber a qué... A cuánto binario Equivale esto Pues... Vamos a tener que hacer Restas En este caso vamos a tener que Condicionar Vamos a colocar un... Una condición pues La condición va a ser la siguiente Si... El valor que nosotros tenemos Que sería 175 Es mayor A 128 Lo vamos a restar En este caso sería 175 Menos 128 Y el valor que nos dé acá pues Lo vamos a ir haciendo Con cada uno de De... Del siguiente valor En este caso el valor que O el resultado que nos dé de acá Lo vamos a ir comparando Si en este caso Es lo contrario Por ejemplo Digamos que 44 Eh... 44 es mayor que 128 Pues no Entonces cuando sea eso Vamos a colocar un 0 Acá Directamente En el... En la posición que estemos En este caso Como en la primera posición Del 128 No se cumple Vamos a colocar un 0 Vamos a realizar este En este caso Pues en esa posición Vemos que 175 Si se cumple ¿Verdad? Es mayor Entonces colocamos un 1 Luego el resultado Que nos dé de acá Vamos a ir haciéndolo Eh... Vamos a ir colocando El resultado Y así vamos a ir obteniendo Cada uno de los valores Por ejemplo 175 Eh... 175 menos 28 Pues Si no se quieren complicar Pues pueden usar calculadora Para irlo resolviendo Para irlo resolviendo Más rápido ¿Verdad? Y así obtener Lo que es el... El valor De... De... El binario Mejor dicho Que en este caso Eh... En este caso Pues El resultado sería 175 menos 128 El resultado sería 47 Entonces 47 Lo vuelven a condicionar 47 Es menor que 64 Y así con cada uno De los valores Y vemos que No se cumple ¿Verdad? 47 Es menor que 44 Que 64 Perdón Como es menor Colocan un 0 Y así sucesivamente Vamos a ir haciendo Entonces Acá iría un 0 Y... Hacen de vuelta ¿Verdad? 47 Vuelven a comparar Con 32 Y vemos que Si se cumple Colocamos un 1 Hacemos la resta Y así sucesivamente Vamos a ir Eh... Colocando todos Los binarios Yo ya lo tengo hecho Así que Pues... Eh... Solamente pues Los voy a colocar acá Pero ustedes pueden Ir comprobando Las respuestas Entonces Yo voy a colocar acá Todos los binarios Para que no se haga Muy largo el video Y así Y así sucesivamente Hacemos con la siguiente Decimal Con el siguiente decimal Que sería 129 En este caso En el primero Si se cumple En el segundo No se cumple Tampoco en el tercero Tampoco en el cuarto En el quinto En el sexto En el séptimo Y en el ocho Pues... Si se cumple Eh... 44 Nos quedaría de esta manera Cero Cero Porque en esto Estos son mayores Que 44 Entonces cero cero Treinta y dos Sí Eh... Dije seis Cero Y... Colocaríamos uno Uno Y por último cero 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 De esta manera Doscientos si se cumplen En el primero Sí Así que colocamos uno También en el segundo Se cumple En el tercero Pues no En el cuarto tampoco En el quinto Sí Y en los tres últimos No se cumplen Entonces colocamos un cero Muy bien Y este sería el binario Que representaría este ip Así que yo En la parte de abajo Voy a colocar este binario Voy a colocar esto Y voy a colocar Lo que es el ip En binario Que sería Sería estos valores Sería uno Cero Uno Cero Uno 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 De esta manera Punto Y colocaríamos diez Ya sería el siguiente binario Que sería Pues diez Cero 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 Uno Luego hacemos lo mismo Con el siguiente binario Que sería Cero Cero Uno Cero Uno Uno Cero Cero Y por último El último binario Que sería Uno Uno Cero Cero Uno Cero 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 Ese es el binario Del ip Ahora Ahora vamos a encontrar La máscara Para encontrar la máscara Es muy fácil Así que Voy a dejar esto acá Y voy a colocar Lo que es la Cómo sacar la máscara Pues para Para saber La máscara O la neck mask Vamos a tener que Colocar El Acá En este caso El prefijo Que tiene Nuestro ip Que en este caso Es 15 Entonces para saber Eso Vamos a tener Que tomar Ese 15 Y Para saber La neck mask Vamos a tener Que hacer esto Vamos a tener Que colocar 15 binarios Positivos Es decir Que no se estén Negando Va a ser 15 binarios Va a ser 1 2 3 4 5 5 6 7 8 Punto 9 10 11 12 13 14 15 Y 16 Punto Y los demás Van a ser 0 Si observan Solo puse 15 Binarios En positivo Y los demás Van a ser En 0 En negativo Así que 17 18 19 20 21 22 23 24 Punto 25 26 27 28 29 30 31 32 Ahí estarían Los binarios Que corresponde A nuestra Máscara Entonces Para saber Cuál es nuestra Máscara En decimal O en IP Que vamos a colocar En nuestra Rec Pues va a ser Lo siguiente Vamos a tener Que tomar Estos 1 Y colocar En la posición De nuestra Tabla Que en este Caso Vamos a Comenzar De la derecha A la izquierda En cada Octeto De nuestra IP En binario Así que Vamos a tomar El 1 Y lo vamos a Colocar acá Si observan En la posición 0 De nuestra Tabla Equivale a 1 En la posición 2 Equivale a 2 Y en la posición En la posición 2 Equivale a 4 Y en la posición 3 Equivale a 8 Y así Vamos a ir Sumando Al final Cuando tengamos Todos 1 Va a ser 255 Hacer la suma Y va a ser 255 Luego Acá Como solamente Tenemos un 0 Le restamos 255 Menos 1 Sería 254 254 Los demás Serían 0 Punto 0 Y este sería Nuestra máscara De rec El cual pues Llevaría Asignado Lo que es Nuestro IP Con el prefijo 15 Ahora Ahora tenemos Que buscar Lo que es El id de rec Vamos a tener Que Colocar acá Otro Otro salto Y vamos a buscar El id de rec Id de rec Como sabemos El id de rec Para saber El id de rec Vamos a tener Que Vamos a tener Que Usar Lo que es Nuestra máscara En binario Y nuestra IP Así que vamos a tomar Nuestra IP Que tenemos Lo vamos a tener Que copiar Y voy a tener Que colocar En la parte En la parte De aquí Voy a tener Que colocar IP Dos puntos Y nuestra IP Y en la parte De abajo Voy a tomar Lo que es La máscara Solo voy a poner Más Bueno Lo voy a colocar Como Neckmask Dos puntos Y ahí voy a colocar Lo que es Mi Máscara En binario Así que voy a colocar Acá Perfecto Voy a arreglar Un poquito acá Para que Estén Todo al mismo nivel Perfecto Ahí está Muy bien Ahora Vamos a obtener Lo que es Nuestra IP Que va a ser El resultado De una comparación Lógica Para sacar Esta La ID De REC Vamos a tener Que ir comparando Cada binario Tanto del IP Como de la máscara Con un operador Lógico De tipo I O de tipo A En este caso Vamos a comenzar Podemos comenzar De acá O también Podemos comenzar De esta parte En este caso Vamos a ir comparando Cada binario Y si Ambos son verdaderos Vamos a tener Pues Vamos a tener Un 1 Y si Aquí pues sería Cero 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 Uno Sería acá Vamos a ver Si no Si estoy bien Acá Serían Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Muy bien Estamos bien Pero Si observamos Al final Tenemos cero Entonces vamos a Colocar cero Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Acá pues Vamos a ver acá Bueno acá creo que Me estoy equivocando Sería Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Creo que estamos bien ahí Ok Estamos Estamos bien ahí Vamos Colocamos el punto Y lo demás Sería cero Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Punto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Por qué ocho? Porque todos Son cero Si Todos son ceros Entonces La comparación lógica Dice que Ambos tienen que ser Verdaderos Para que el binario Sea uno Muy bien Ya tenemos esto Ahora vamos a sumar esto Por cada posición En nuestra tabla de arriba Yo ya lo tengo Entonces Voy a colocar el valor Pero sería lo mismo Vas a sumar por cada posición Por ejemplo En la posición Comenzando de izquierda El uno Equivale a Ciento Ciento veintiocho Y el binario Dos Como es cero No vas a sumarlo En el tercer binario Si Vas a sumarlo Que sería Treinta y dos Ciento veintiocho Más treinta y dos Y así sucesivamente Vas a sacar El ID de REC Yo ya lo tengo hecho Acá Da ciento setenta y cinco Punto Ciento Veintiocho ¿Por qué ciento veintiocho? Porque solamente Tenemos En la posición izquierda Un uno En nuestra tabla Equivale a ciento veintiocho Perfecto Colocamos un punto Y lo demás sería Cero Punto cero Y esto sería Nuestro ID de REC Ahora ¿Qué nos falta? Nos falta conocer Lo que es Pues Nuestro BrokeHack O nuestra IP Que va a controlar Todo nuestro REC Entonces Para sacar el BrokeHack Vamos a colocar acá El BrokeHack BrokeHack Vamos a ver Sí De esa manera sería El BrokeHack Ok De esa manera sería Ok Está bien escrito BrokeHack Perfecto Para sacar el BrokeHack Lo que vamos a hacer es Que vamos a tener que Que negar toda nuestra máscara En este caso Voy a copiar esto Y lo voy a pegar en la parte de abajo Ok Lo voy a pegar Y voy a negarlo Voy a decir Usando Voy a negarlo esto Usando el operador Not Entonces nuestra máscara Ya no va a ser esto Sino que hoy va a ser Al contrario Donde esté uno Va a ser cero Y donde esté cero Va a ser uno Pero ¿A qué Que prefijo tenía nuestra máscara? Tenía quince Entonces Quiere decir Que van a haber Quince ceros Así que vamos a colocar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Punto Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Punto ¿Por qué el uno? Porque ya Estamos tomando el cero Que tenemos arriba Y lo estamos Pues haciendo uno Y así Seguimos Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Punto Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta y uno Treinta y dos Muy bien Ya tenemos nuestra IP O nuestra máscara De nuestra IP negada En este caso ¿Qué prosigue? Vamos a hacer otra comparación Lógico Pero este va a ser de tipo OR O de tipo O En este caso Vamos a tomar también nuestra IP Para hacer esa comparación Así que voy a copiar la IP Que tenemos arriba Y lo vamos a pegar Muy bien Ahora Para sacar nuestro brock hack Nuestro brock cast Vamos a tener que Comparar Pero usando OR Y el operador OR Dice que Solamente se tiene Que ser verdadero Uno Si uno es verdadero Pues da true Y si ambos son falsos Da falso Así que Tomando esto Como en nuestra primera comparación De cada binario Tenemos cero, uno Esto daría true Entonces colocamos uno En el siguiente pues Daría lo que es cero Así que colocamos cero Luego colocamos uno Cero Uno 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 Quedarían cuatro binarios De tipo positivo De tipo positivo Perfecto Seguimos con el siguiente octeto Con el siguiente octeto En este octeto pues Como observan Pues la mayoría es cero Pero solamente tenemos Dos casos En este caso sería uno Y tendríamos seis ceros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y teníamos uno Porque En la parte de arriba pues Tenemos lo que es Uno Uno Entonces como es uno Uno Pues vamos a tener Una salida Como verdadero Colocamos el punto Y volvemos a colocar En este caso sería Verdadero Que sería esto La comparación de estos dos De este binario Con este verdadero De este con este Sería uno Verdadero Y de este pues sería uno De este otro también sería uno Perdón Acá sería uno Y del siguiente binario También sería uno Y del siguiente binario También sería uno Básicamente todos Serían uno Tendríamos lo que son Ocho unos En este caso tendríamos Tres Más tres seis Siete ocho Perfecto Y al final pues Lo mismo Tenemos ocho Ocho binarios En uno Así que vamos a colocar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Ahora Lo único que queda Es sacar nuestro Broca Es decir Sacar Ya en decimal A cuánto equivale Lo mismo Vamos a tener que hacer La suma De cada binario Positivo Y en este caso Yo ya lo tengo hecho Sería Cento setenta y cinco Punto Ciento veintinueve Punto Doscientos cincuenta y cinco Doscientos cincuenta y cinco Así que tomamos Este Este ip Que ya tenemos Que sería nuestro Brocag Y ahí tendríamos Este sería nuestro Brocag De nuestra Rec Y acá tenemos El id de rec Que le identifica Toda la rec Pues Hasta aquí estaría llegando Este video Espero les haya servido De cómo encontrar Lo que son Estas De cómo encontrar La máscara Y pues Nuestro Brocag Y nuestro Id de rec De forma pues Fácil Y un poco Un poco largo Pero Yo sé que existen Más métodos Cortos Pero es Más entendible Hacerlo de esta manera Para los que vamos Empezando Si te ha gustado Este video Pues te invito A que te suscribas Acá en este canal Vas a encontrar Contenido de programación De VPN De aplicaciones Y mucho más Así que nos vemos Hasta un próximo video